Ven, tú y yo vamos a hablar, ven. ¡Ay! ¡Tú me digas que al niño de su mamá! Vivo matándome por ti. Limpiando casa. Limpiando piso. Y cuando tú me pagaste todo el mundo diciendo que tú vives con tu novio. ¡Ay, mamá! Usted llevándose de todo lo chismoso del barrio. Porque yo me acuerde con todos los vecinos y ya dice que con el novio. ¡Suscríbete al canal!